Cotpa es una localidad ubicada a 120 kilómetros de la ciudad de Arenda. Oasis en el medio de una recograda de vidrio. Valle fértil y rico en tradiciones y costumbres, donde se cosechan cultivos y entrega a la Pachamama. Es el valle del petrano y del queso de carne. Cotpa, vaya querido, eres un cielo de recordar, y mientras ande para este mundo jamás te he de olvidar. Los españoles, al colonizarte, te convirtieron a la gente en la fe católica, ¿cierto? Cierto. Entonces una de las formas de rebelarse fue volver a creer en ser poli... ¿cuál es la palabra? Politeísta. Politeísta. O sea, creer en varios dioses. ¿Me entiendes? Politeísta. Entonces uno lo que se negó fue Diego Felipe Cañipa. Acá en Cotpa. Y acá, por acá, partió la rebelión de Tietacanari, contra los españoles. Y acá a Felipe Cañipa lo desollaron aquí en la iglesia. Lo desollaron. ¿Ele también en la iglesia de acá? Claro. Y él gritó que no lo iba... O sea, que él iba a renunciar a Dios. ¿Qué sé? Entonces, al no renunciar a Dios, lo obligaron, lo desollaron. Y dentro de la tortura, él gritó que mayor es su lealtad. Pero la mayor lealtad a la corona de la iglesia. No con el pueblo... En este caso con los incas. Era así con España. De ahí viene el dicho mayor y mi lealtad. Ahí hay una placa de eso. ¿Qué es el lema de Arica? Sí. Mayor es mi lealtad. Ahí está el Felipe Cañipa. Diego Felipe Cañipa. Ah, este fue el de la historia. Sí. Seguimos recorriendo los senderos de Cotpa. Las calles son empedradas. Mira, ahí está la... Andamos por allá nosotros, al otro lado. Un conejo. Un conejo. Un conejo. Tenía cara y gato. Hay un canal. Y pasó agüita hace poco. Un conejo. ¿Te acuerdas de Fabiola cuando tenía moniquera en la casa? Sí. Tantos años que duró ese higuera. Hoy da unas brevas ricas. Y vos. Un conejo. Un conejo. Un conejo. Un conejo. Está bonita la carreta arriba. La carreta está muy bonita. Caminando por... Ahí... Ahí... Visitando... Sí. Vamos a parar. Aquí llegamos a la casa. Está bonito. Ahí. El viejo Pablo de... De Cospa. De Cospa. Eh... Don Pablo Mesa y Doña Isabel... Amaru. Amaru. Bueno, este es el... Patio de la casa de Don Pablo y Doña Isabel. Estábamos sacando guayabas directamente del árbol. Y... Don Pablo decía que... Cuando uno va al terminal del agro... Bueno, si ustedes no vieron el... Capítulo del terminal del agro de Arica, véanlo. Se subió hace poco. Eh... Que es un terminal... Muy abundante en fruta, ¿no? En verduras. Bueno, él nos explicaba de que... Si tú le tomas al aroma... A la guayaba... Antes de comprarla... Allá en el terminal del agro de Arica... Si no tenía... No tiene un aroma así de fragancia... Muy fragante... O es de tagna... O es de yuta... O es de azapa... Pero cuando tiene la fragancia... Muy aromático... Es de Kozpa... Que impresionante... Como está la montaña encima... Aquí, ¿no? El cerro... El olor... El olor a limón... Qué bonito... Estas son las tunas... Los tuneros... Qué tal... Miren las tunas... Wow... Están... En su punto, ¿eh? Y acá muchos se pierden... Porque así como decía doña Isabel... Que sacáramos guayaba... Porque... Muchas se perdían... Porque ellos son dos... Entonces cuando llegan gente... Visitan... Y... Las regalan... Miren las tunas... Ahí está el cactus candelabro... Ahí... Ahí está el maravilloso árbol de... Guayaba... Yo pensé que... La guayaba era un arbusto... Es un árbol... Bueno, saliendo de mi ignorancia... No sentí nada... Claro... El aula de ella la sentí... Pero... Que ella deja de hablar... Nada... En silencio... Y en la noche es lo mismo... De repente... Un perrito por ahí... Guau, guau... Se siente... Pero muy poco... Pero es un... Una... Tranquilidad... Si usted viene estresado... Por decir así... Que cuando uno tiene problemas... Rabia... Que se yo... Por lo que está pasando en Chile... Porque uno se estresa... Con esa cuestión de la tele... Seguirle dos días... Tres días para acá... Feliz... Que bueno... Y después... Mi viejita... Ella... Es como una hormiga... No puede estar... Tranquila... Tranquila... Es hiperkinética... Hiperkinética... Claro eso... Es esa palabra... Hiperkinética... No sé cómo es... Pero... Así... Y después... Empezaron a hacer eso... Por proyecto... Hicieron una casa... Yo hice... Con el Pablo... En medio... Y con el Alejandro... Hicimos la... ¿Usted conoce las piezas... Cuchón? Sí... Pero... Las piezas por dentro... Sí... Porque yo pesqué... Hice un proyecto... Con un... De ahí... Llegan hasta ahí... De ahí... Se van para allá... Están bonitas... A ver... Se ven bonitas... Estas son las piezas de alojamiento... Para la gente que viene... Para las fiestas... Claro... Ya... Que... Que... Que cómodas... Acá nos quedamos nosotros... Acá es... ¿Quién? Sí... Esta es la que... Con el... Alejandro... Y dice... Tú también... No... 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 Y... Y armaron esta pieza... Tan... Tan bonita... Y cuánto es el costo de las piezas... Para esas fechas... Más o menos... Para las fechas de fiestas... Es decir... Cuanto se cobra... Sí... A veces se cobra... Veinte mil pesos la mamá... Por persona... Ah... Mira... Bueno... ¿Y los días sin fiestas? ¿Ah? ¿Los días que no son fiestas? Eh... Bueno... Los días que sin fiestas... Se cobra ciento cincuenta lucas... Mejor vengo para... Mejor vengo para las fiestas... En estos momentos... Nos retiramos de la casa... De la señora Isabel... Y de don Pablo... Oye... Que les vaya bien entonces... Pues nos vemos... Yo me quedo acá... Muchas gracias por todo... Muy bien... Chao Ricardo... Una fe... ¿Cómo se llama este plato entonces? Calapurca... Calapurca... Es típico de la zona, ¿no? De Bolivia... El altiplano... En realidad... El Bolivia es rama fricassé... Fricassé... Sí... Tengo un amigo que me iba a hablar tanto... Bueno... Estás a invitar a... Algo que es fricassé... Fricassé... Y nunca me ha invitado... Este es Calapurca... Si quería mostrarlo... Parece... Que los estés... Estos... 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 Allí... Uh... Un irgendwo... Los dedos rojos, ¿no? ¿Puedo hacer esto? ¿Sí? 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 ¿Y cómo pillaron queso? No, quinta tenis. Así que vengo. A ver, ¿qué es lo que hay allá? ¿Ese pinta, Tani? Dieron a probar ahí y ustedes no estaban. Estaban muy buenos. Devolvámonos. Estaban muy buenos. Ahí vamos volviendo. Arica, comuna de camarones. Este es colegio. ¿Este es el colegio de acá? Hola. Hola. Qué simpática. Uy, qué tierna la niña. ¿Cierto? Sí. ¿Esta es la biblioteca pública? La biblioteca pública. que cosa que falta de respeto ahí está ahí está la parte que yo decía que es de acá la comisaría de carabineros carabineros ¿hay baños públicos? hay baños públicos este camino de tierra allá está la bueno, estamos terminando el paseo por Cotpan no, 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 no no, no, no no, 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 no no no